¿Alguna vez has pensado cuánta agua desperdicias mientras te duchas? La mayor parte ni siquiera toca tu piel, pues la empresa Rainstick reinventa la ducha. Hace que el agua recircule unas 6 veces antes de irse. Y sí, si no te dedicas profesionalmente a la lucha sobre barro, puede ser una buena idea. Ahorra hasta un 80% de energía y de agua. Y hasta tiene una app que en tiempo real te ayuda a saber cuánta agua estás ahorrando. No sé a quién le puede interesar, la verdad. Interesante, interesante. ¿Eres de los que quieren evitar que un ladrón entre en tu casa? Menuda pregunta. Seguro que conoces los típicos dispositivos con leds de colores que desde fuera se ven como si hubiera una televisión encendida. La empresa HomeShadows tiene un mecanismo parecido, pero que creo que puede funcionar mucho mejor. Básicamente tienen un proyector que simula que haya alguien pasando por delante de una lámpara. El efecto queda bastante realista. Ya sabemos que no existe el concepto de seguridad absoluta, pero ¿crees que puede ayudar a que no entren en tu casa? Interesante. 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 Qué complicado es abrir una puerta. Y lo peor es que es un suplicio por el que debes pasar varias veces al día. Eso debieron pensar los fundadores de Anylock. Aunque a mí desde luego tampoco es que convierta a mi vida en un martirio constante. Por ello han creado Milda, una manivela de puerta que reduce los pasos necesarios para abrir una puerta de tres, agarrar, girar y empujar, a solo uno empujar. Y sí, sé lo que estás pensando. Es posible que sea uno de los avances que más bienestar han traído a la humanidad. Aunque yo lo situaría por detrás del abastecimiento de agua corriente y electricidad a nivel doméstico. Bueno, y aunque yo no lo vea claro, han conseguido 150 clientes en una campaña de crowdfunding. Aunque, pensándolo bien, igual no es mala idea para poner en la puerta de la cocina. Y no tener que estar haciendo malabares con una bandeja llena de vasos de cristal. Interesante. Interesante. Imagínate ver una película en la que todo lo que aparece en ella, en vez de aparecer en la pantalla, invade tu salón. Todo lo que necesitas es un smartphone y por ejemplo aquí, pues verías una cascada inundando el salón de tu casa. Básicamente pones la peli en la tele de tu salón. Te descargas una aplicación que se sincroniza con lo que está sucediendo en la tele y empieza a pintar todas estas cataratas, árboles, plantas, etc. De momento es un experimento, pero no tardará mucho en estar disponible para gafas de realidad aumentada. Interesante. Interesante. Hay inventos que a veces sorprenden por lo sencillos que son. Por ejemplo, este grifo, que simplemente hace dos cosas, pero muy bien. Dispensa agua hirviendo si quieres hacerte un té o agua casi congelada si estás, por ejemplo, en un día caluroso de verano. Y eso es todo. Simplemente hace un poquito más eficiente el proceso para obtener agua muy caliente o muy fría. Ah, y por cierto, si eres de los que te gusta el agua con burbujas, también puede añadirlas. Interesante. Interesante. Esta empresa sueca ha diseñado esta ventana para tejados que se convierte en un balcón. Un diseño bastante ingenioso que, aunque no te permite tener una terraza de 200 metros cuadrados, sí te quita un poco a lo mejor el agobio. Y es que el resultado final se parece bastante a una terraza de obra. Eso sí, si estás pensando en colgar macetas llenas de geranios, tal vez esto no es lo tuyo. Interesante. Interesante. Seguro que al año, como casi todos nosotros, consumes muchísimos litros de bebidas carbonatadas. Y seguro que cargar con ellas del supermercado a casa no es tu deporte favorito. Pues hay un producto que se llama SodaStream que te puede ayudar a evitarlo. Básicamente es una máquina que con un cilindro de dióxido de carbono inyecta el gas en las bebidas. Así que se acabó el cargar con botellas de agua con gas. O refrescos de cola o de limón, ya que le puedes añadir sirop, aunque ya sé, no es lo mismo. Es parecida a la Coca-Cola que dan en los cines. SodaStream es una empresa creada a principios de siglo y que en 2018 fue comprada por Pepsi. Y no solo es más cómodo, sino que es muchísimo más barato. Cuesta 25 céntimos de dólar el agua con gas y 50 céntimos de dólar si llevamos un sirope. Y curiosamente también hay gente experimentando por ahí para hacer vodka con gas. Y otra ventaja bastante importante es que no genera residuos de plástico. Interesante, interesante. Me ha parecido muy llamativo el diseño de esta silla. Básicamente se trata de una especie de esterilla de playa que se despliega y luego se monta con la forma de una silla. Una vez desplegada ya te puedes tomar un copazo de coñac, como hace el tío del anuncio. Cuando está enrollada ocupa muy poco espacio, lo cual es su ventaja principal. Interesante, interesante. Qué mayor placer que oír sonar el despertador y disfrutar de un aroma a bacon recién hecho. Sí, en Estados Unidos son un poco raritos. Pues este es el problema que intentaba resolver el producto que creó Mati Salin y que presentó en el programa Shark Tank de Estados Unidos. Básicamente se trata de un despertador inteligente que te despierta a la hora que le hayas indicado. Hasta aquí nada sorprendente. Pero que te permite alargar el brazo y disfrutar de unas lonchas de bacon recién hechas. Buscaba una inversión de 40.000 euros, pero los inversores pues no lo vieron claro. Interesante, interesante. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que dejas el sándwich en la nevera de trabajo y te lo roban? Me pasa incluso a mí que trabajo en casa. Pero ¿robarías tú un sándwich como este de arriba? Y es que este invento soluciona lo de los robos de comida porque lo hace poco apetecible. Básicamente consiste en una bolsa transparente con moho impresa. Y aunque es posible que evite los robos, también es verdad que algún sándwich que otro habrá acabado en la basura. Interesante, interesante. Me ha encantado esta idea de una escalera plegable. Básicamente la extiendes cuando la necesitas y la pliegas para tener más espacio. Queda perfectamente ajustada la pared y parece bastante cómoda de plegar y desplegar porque está hecha de bambú y no debe pesar demasiado. La he descubierto en la página Living in a Shoebox, que quiere decir viviendo en una caja de zapatos. Interesante, interesante. Si tuvieras que usar un baño como este, ¿lo harías? Como ves, los cristales mediante una corriente eléctrica se vuelven de transparentes a opacos. Así que en principio no deberías tener ningún problema. Nadie te va a ver, excepto eso sí, si hay un apagón eléctrico. Yo creo que en general muy poca gente estaría cómoda usando un baño de este tipo. Y es que muchas veces, aunque tu producto funcionalmente cumpla todas las características que debe tener, la gente simplemente no lo usa por aversión al cambio. Interesante, interesante. Hay pocas cosas peores que despertarse bruscamente con ese pitido infernal que tienen muchos despertadores. Una de ellas es que te despierten los pitidos infernales del despertador de tu pareja antes de que tengas que despertar. Pues bien, Silence Wake Up es un despertador que soluciona este problema. Básicamente te lo pegas en la piel y empieza a vibrar poco a poco, 10 minutos antes de que debas despertar. Y es que despertarte con los típicos pitiditos aumenta tu presión sanguínea, tu pulso y tus niveles de adrenalina. Para pegártelo a la piel se utilizan unas pegatinas de silicona que se pueden usar hasta 7 veces. El proyecto se está financiando con crowdfunding y ya han conseguido triplicar el dinero que buscaban. Así que ya sabes, hazte un favor y empieza mejor el día. Y tu pareja te lo agradecerá. Si vives en una casa pequeña seguro que tu cama ocupa un gran espacio que no está disponible para otras cosas. Muchísimas habitaciones están dedicadas exclusivamente a poner una cama para dormir. Si no tuvieras esa cama podrías utilizar la habitación para multitud de propósito. Pues que sepas que existen camas elevables que cuando no las estás usando se elevan al techo y liberan todo el espacio. Al precio que está el metro cuadrado en las grandes ciudades puede ser una buena forma de no necesitar un piso tan grande. Y empieza a haber empresas que se dedican a venderlas e instalarlas como tulechoaltecho.com ¿Te imaginas tener que bajar por esta escalera? La probabilidad de que acabe ese estampado contra la pared del fondo es similar a la de que me den un premio Nobel. Y es que simplemente si hubieran puesto la moqueta con las líneas alineadas se verían los bordes de los escalones. O con las líneas en vertical. O directamente sin líneas. Muchas veces cuando diseñamos un producto pasa algo parecido. Y lo intentamos solucionar pues poniendo una colchoneta al fondo. O poniendo un cartel luminoso que diga bajen las escaleras con cuidado. Pero vas a cometer errores de diseño. Y muchas veces solo te vas a dar cuenta cuando ya están implementados. Y la mejor solución no es ir apaño sobre apaño. Sino deshacerlo y corregirlo. Así que señor dueño de esta escalera, váyase a Ikea, compre una moqueta lisa y rehaga la escalera. Interesante, interesante, interesante la innovación como siempre avanza como nunca.